Vamos a interrumpir porque justamente el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refiere al país por la Comisión Presidencial de la Paz y el Entendimiento. El trabajo que tenemos por delante, todas y todos los aquí presentes y a quienes representamos, el pueblo de Chile, el pueblo mapuche, es tremendamente desafiante. Y quiero hablarles sobre un asunto de gran importancia para todos nosotros, en especial para quienes habitan las regiones del Bío Bío, la Araucanía y también en los ríos y en los lagos. Hoy día estamos presentando la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que anunciáramos en noviembre del 2022 en Villarrica. Y tengo la esperanza, la convicción, que ésta, a través del diálogo, del diálogo social amplio, como bien decía el Rector de la UFRO, y de los acuerdos, acuerdos que en un comienzo pueden parecer improbables, difíciles, siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Por cierto, como ha quedado de manifiesto aquí, no estamos partiendo de cero. Desde el retorno a la democracia han sido muchos y muy significativos los esfuerzos para trazar un camino que nos lleve a la paz, a la tranquilidad, al reconocimiento mutuo y al respeto. El acuerdo de nuevo imperial del presidente Patricio Elwin, que permitió la creación de la CONADI y de la ley indígena, que en octubre cumplirá 30 años. También la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por el presidente Ricardo Lagos y presidida por el expresidente Patricio Elwin, que por primera vez en su historia, en nuestra historia, se refirió a la relación del Estado con los pueblos indígenas en el pasado, develando de esta manera, de manera oficial, el despojo, la violencia e incluso el genocidio de que estos han sido víctimas. La Comisión del Obispo Vargas, que en paz descanse, que incluyó entre sus recomendaciones una instancia justamente de esta naturaleza y la ratificación del convenio 169 de la OIT durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entre otras iniciativas. Sin lugar a dudas, hay más, muchas iniciativas de también la sociedad civil, de las mismas comunidades, que espero sean recogidas en este trabajo. Y es que en estos esfuerzos podemos reconocer el compromiso, el trabajo, la fe de personas y autoridades que apostaron siempre por tender puentes, incluso cuando todos les decían que esto era imposible. Es el caso, por ejemplo, del senador y exministro secretario general de la Presidencia, Francisco Buenchumilla, y del exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quienes puedo decir con satisfacción nos han acompañado desde un inicio en esta propuesta. Y también del resto de los consejeros a quienes agradezco profundamente que hayan aceptado esta invitación y este desafío. De diferentes edades, de diferentes trayectorias, de diferentes mundos. Gloria Cayupe, representante del Gore del Bio Bio, Emilia Nullado, diputada de la República, Adolfo Millabur, con larga trayectoria. Alfredo Moreno, ya lo mencionaba, Francisco Buenchumilla, Carmen Gloria Aravena, senadora, Sebastián Navellán, que con su juventud también representa esa esperanza de tiempos nuevos. Juan Pablo Lioneli, de el Gore de la Araucanía, muchísimas gracias por haber aceptado este tremendo desafío y esta gran tarea que tenemos por delante. Sepan, tal como lo conversamos con todos ustedes el día de ayer personalmente, que van a contar con todo el apoyo del Estado, porque esta es una comisión de alto nivel, y como pueden haber visto además, lograron, si el desafío es difícil, partimos con una buena noticia, que es esa foto larga que tuvimos acá. En estos tiempos, juntarnos a todos, de diferentes visiones, de muchas veces estamos en la rencilla política cotidiana, pero hoy día nos juntamos todos con una visión de Estado, de largo aliento, poniendo por delante el bien común por sobre nuestras diferencias. Y ese peso, esa carga, espero se transforme en una responsabilidad que la llevemos todos de manera muy positiva, van a contar con todo mi apoyo permanentemente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han sostenido en las últimas décadas, las medidas que hemos tomado, han sido insuficientes y muchas de las promesas incumplidas, como bien decía el Rector. Esto no es normal, ni tiene por qué ser así, no es un destino inexorable. Si miramos la experiencia internacional, vamos a ver que en otros países, donde hasta hoy subsisten pueblos originarios, su relación con el Estado y la sociedad puede ser armónica, porque han alcanzado los acuerdos para ello. Han dialogado, se han encontrado. Y aunque no podemos cambiar el pasado, sin reconocerlo y no olvidarlo, juntos y juntas podemos mirar hacia el futuro. Y esta es la invitación que quiero hacerle hoy al país, a que nos reencontremos, a que dialoguemos, a que busquemos los acuerdos que nos permitan avanzar hacia una convivencia respetuosa en las regiones del Bío Bío y la Araucanía y que se extienda también a los ríos, a los lagos y a todo el país. Y para ello es importante contar con políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, que nos permitan resolver el conflicto y que ellas cuenten con un amplio respaldo social y político. Y por eso esto requiere un esfuerzo gigante de la sociedad en su conjunto de vencer legítimas desconfianzas, de superar el escepticismo, tanto de mapuches como no mapuches, de empresarios, de agricultores, de comerciantes, de todos los habitantes de la zona, pero también principalmente del Estado, quien se hace responsable de los problemas de falta de desarrollo, de pobreza, los problemas de coexistencia, de violencia e inseguridad en la zona. Y somos conscientes que el camino para los grandes acuerdos y los cambios es un proceso que va a ser largo, laborioso y los frutos de estas decisiones que tomemos hoy no van a ser inmediatos. Y por lo tanto la paciencia cuando uno va al territorio, muchas veces a mí me han dicho cuando estamos apurados de irnos de una reunión a otra, oye acá a los tiempos huinca, tienes que ir con más calma. Vamos a necesitar mucha paciencia, mucha resiliencia. Y quiero decirles que nosotros entendemos que nuestra forma de abordar lo que hoy día sucede en la zona y que sucede hace larga data tiene diferentes dimensiones. Esta, el diálogo, el encuentro es una de ellas. Pero también, y no dejamos de lado, las inversiones y la presencia del Estado. Por eso, la semana pasada estuve en la Araucanía, en Padre Las Casas, en Pitrufquén, en Freire, y en Temuco firmamos un acuerdo con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cautín. Antes lo habíamos hecho con los alcaldes de la provincia de Mayeco. Tenemos que trabajar intensamente también con la provincia de Arauco. Y a su vez, estamos en una tercera pata de la mesa. Dije, diálogo, la Comisión de la Paz y el Entendimiento, inversiones, buen vivir, plan buen vivir, y también hacernos cargo de mejorar la situación de inseguridad y violencia en la zona mediante el fortalecimiento de las policías, terminar con la sensación de impunidad, y, por supuesto, hacernos cargo de algo que es muy doloroso y que es muy importante ponerlo sobre la mesa, que es la reparación a las víctimas. La reparación a todas las víctimas. Por eso, por eso, estimados compatriotas, estamos ante una tarea de Estado que va a trascender al gobierno de turno. Y por eso es importante la foto que sucedió recientemente de todos los partidos representados en el Parlamento, de todo el espectro político. Ellos concurren aquí a firmar las bases de esta Comisión de Buena Fe, un acuerdo a favor del diálogo, de la seguridad, de la paz y del entendimiento. Sin ustedes este sería un esfuerzo infructuoso. Y lo mismo quiero decir de la presencia, como lo recalcaba el rector, de los académicos, pero también de las organizaciones sociales, de las comunidades, de la sociedad civil, que lleva largo tiempo buscando estos puntos de encuentro, los gremios también aquí presentes. En verdad es una alegría poder convocarlos a todos ustedes detrás de un bien común, los parlamentarios y parlamentarias, alcaldes y alcaldesas, concejales. Esta Comisión se crea con el objetivo de hacer viables los cambios políticos y legislativos para dar una respuesta adecuada a un problema que está entrampado ya por demasiados años, que es el problema asociado a la demanda de tierra. Y además, y esto fue incluido explícitamente en las bases que firmaron los partidos, en el reconocimiento, lo voy a leer textual porque me parece que es importante. La Comisión elaborará una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existentes, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales necesarias para esta tarea, como a su vez promoverá iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas de la violencia, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas. A la Comisión, integrada por representantes del pueblo mapuche, del mundo empresarial, del mundo político, del mundo académico, le corresponderá establecer una propuesta dialogada con todos los actores sobre cómo responder a la demanda de tierras que hoy existe, además del reconocimiento y la reparación de las víctimas. Y este es un gran desafío que va a traer cambios legislativos e institucionales, por eso es importante la concurrencia de los partidos, así como iniciativas de justicia, como lo mencionaba la consejera Conadi, el reconocimiento y respeto y protección a la interculturalidad en la salud, la agricultura tradicional, la revitalización del Mapuzungún. Queremos que la cultura florezca, que hayan nuevos cantores, nuevos artistas que creen que se expresen en Mapuzungún. Así Chile entero se enriquece. Creo que es fundamental que entendamos todos que la propuesta de reparación deberá conciliar las expectativas que hoy se tienen con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer. Por eso, la composición de esta comisión busca hacer viables las respuestas que necesitamos. No fue fácil. Nos demoramos. Hubo mucha conversación. Costó sacarlo adelante. En algunos momentos pensamos que se caía. Pero gracias a que todos pusieron de su parte mucha voluntad, logramos llegar al día de hoy. todos vamos a tener que ceder, vamos a tener que ampliar los mecanismos de reparación para que podamos trazar un camino de salida que a todas las partes les haga sentido. Yo confío plenamente en que el trabajo serio, generoso y comprometido de los ocho comisionados que conforman esta comisión y de quienes presentarán al país un informe final a fines del año 2024 va a ser exitoso. No va a ser fácil. Y algunos podrán decir ¿por qué tanto tiempo? Imagínense cuánto tiempo llevamos en esto. Es importante avanzar quizás al paso del más lento para que nadie se quede atrás. y ustedes comisionados y comisionadas representan una diversidad de meradas y experiencias políticas que son muy valiosas para la tarea que se les ha encomendado y fueron elegidos por su reconocida capacidad de acercar posiciones cuando el resto decía que no se podía y tender los tan necesarios puentes entre distintos sectores y actores de la sociedad. Esta no es una comisión que se crea para discutir entre cuatro paredes y que luego cumplido el plazo sencillamente nos haga llegar sus conclusiones. La comisión tiene que liderar un proceso de diálogo con los distintos actores involucrados con los gobiernos regionales con las comunidades mapuches con los gremios empresariales con los agricultores con las víctimas con la ciudadanía en general. Y es que la violencia pero también la desconfianza el abandono han lastrado el desarrollo de una región que tiene una inmensa riqueza cultural natural económica en su gente que nos entrega un tremendo potencial de crecimiento y liderazgo especialmente en el rubro turístico agrícola forestal y cultural. Sin embargo de manera muy frustrante para todos hoy día la Araucanía y Bío Bío están entre las regiones más pobres del país. Por eso yo tengo la convicción de que este camino que hemos propuesto para la paz y el entendimiento va a crear las condiciones que permitan mayor seguridad más inversión y en definitiva el despegue de un desarrollo que se traduzca en progreso y buen vivir para todos sus habitantes y los de todo el país. Además respeto reconocimiento. Como nos ha dicho más de una vez el poeta premio nacional de literatura Licura Chihuaylaf Chile necesita reconocer su morenidad y sólo amando esa morenidad pueda abrazar y amar también su otredad y encontrar la realización del hermoso jardín humano. No me canso de repetirlo porque y con esto termino porque ustedes comisionados van a enfrentar seguramente muchas presiones van a haber momentos en que quizás lo más fácil sea dar un paso al costado. yo los insto a resistir a pensar siempre en el bien común que hemos logrado poner por delante hoy día y a que sepan que cuentan con todo mi apoyo. Estoy convencido de que tenemos una oportunidad única para avanzar decididamente en resolver el conflicto atendiendo a sus causas más profundas y no solamente su superficie y ahí hay un sentido de urgencia y de oportunidad que no podemos dejar pasar. Porque no quisiera ni yo ni seguramente ninguno de ustedes que en 10 años más los distintos actores que estamos aquí presentes repasemos nuestro actuar y nos preguntemos por qué no aprovechamos esta oportunidad. Hemos llegado hasta aquí acercándonos escuchándonos y los insto a que sigamos haciéndolo. La política tiene momentos para la refriega para la competencia pero también tiene otros momentos que son fundamentales claves en la existencia de la República que son aquellos momentos de colaboración y en donde el bien común impera por sobre las diferencias particulares. Este es uno de esos momentos y de nosotros depende que dé frutos. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Entonces las palabras del Presidente de la República en esta Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento y a la presentación oficial de los ocho representantes que van a formar parte de este trabajo que como bien decía el Presidente de la República termina en el año 2024 donde será el momento de evacuar un informe con las propuestas de soluciones y también del diagnóstico que realizará esta comisión. Detalles de lo que decía el Presidente durante esta jornada decía que es importante poder encontrar aquí un camino al entendimiento para dar soluciones a un conflicto o una diferencia de larga data entre el Estado y el pueblo Mapuche decía también palabras de agradecimiento para quienes van a asumir el desafío de liderar el trabajo de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento integrada por senadores parlamentarios presidida de hecho por el senador de la región de la Araucanía Francisco Huentumilla también con personas empresarios vinculadas al mundo rural en la región de la Araucanía ex autoridades también de esa zona que hoy día tiene la misión de buscar de trabajar en esta Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento como decía el presidente para buscar soluciones al conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche uno de los desafíos es buscar propuestas para el programa de restitución de tierras que quiere llevar adelante el gobierno sí Ignacia justamente lo que tú decías el mandato de esta Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento es determinar la demanda real de tierras de comunidades Mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de preparaciones lo que decía el mandatario también haciendo un llamado a superar esas legítimas desconfianzas que se puede tener sobre este proceso Nacha muchas gracias por ese informe de lo que está sucediendo ahí en el Palacio de la Moneda nos queda un tema más justamente porque es lo que está pasando sobre revolución democrática las últimas medidas que se han tomado respecto de esta polémica que involucra a la diputada Catalina Pérez también a su pareja Daniel Andrade y lo que ha pasado con el ex-seremi de vivienda de Antofagasta Carlos Contrera que realizó este traspaso de asignaciones por 426 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva de parte de la pareja de la diputada Catalina Pérez tú tienes más detalles Ignacia de las decisiones que ha tomado hoy día la revolución democrática sobre este caso sí hace algunos minutos o más bien dicho en horas de esta mañana fue revolución democrática que en un comunicado de prensa dio a conocer la decisión que toma ayer su Consejo Político Nacional que solicita que sean llevados al Tribunal Supremo para su expulsión el ex-seremi de vivienda y también el ex-director de la Fundación Democracia y Vida que son hoy día las dos personas que están involucradas de manera directa en este caso que recordemos involucra un trato directo un contrato por trato directo de la Fundación con la seremia donde ambos sus dirigentes son vinculados a Revolución Democrática y también a la diputada Catalina Pérez que recordemos el día de ayer termina renunciando o suspendiendo su participación en la mesa de la Cámara de Diputados donde ella hasta el día de ayer ejercía el cargo de Vicepresidenta esta solicitud que hoy día ya hace de manera oficial el Consejo Político Nacional se cruza también con otra arista la arista judicial que ha iniciado en este caso ayer la Fiscalía de la región de Antofagasta para iniciar una investigación para ver si es que existen o no hechos constitutivos de delito en estos contratos por trato directo entre la Fundación y la seremia y también requerimientos a la Contraloría General de la República que el día de mañana ingresarían parlamentarios de la oposición para que se investiguen todos los antecedentes no sólo en la seremia de la región de Antofagasta sino también en todas las seremias de vivienda del país donde pueden existir contratos vinculados a esta u otras fundaciones ligadas al Frente Amplio Mariana Juan Carlos Así es Ignacia y también lo decía el gobierno por parte del Ministro de Vivienda Carlos Montes que se está realizando una investigación con un equipo conformado de esa cartera para ver en qué se han gastado esos recursos y finalmente son para lo que están destinados en la zona el Ministro Montes decía ayer que solamente se ha podido confirmar que se ha gastado un 3% de los recursos así que hay que ver también cuál es el resultado de esa investigación que se hace por parte del Ejecutivo que anunció también que de ver que son hechos constitutivos de delito podrían presentar querellas y así es lo que vamos a ver en las próximas horas muchas gracias Ignacia por ese completo informe desde el Palacio de la Moneda gracias Nacho sí, harto movimiento político en este día miércoles feriado